No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Mi cielo Fuuuuh Fuuuuh Cielo Fuuuuh Fuuuuh De Role a Plain Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Fuuuuh Fuuuuh Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Woh Prime la boca y el alcohol Y préndelo Woh Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Bebba y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Deja Desacatado Empatillao Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas Weister Shadow Towers La 167 La 167 Dime lo chino Dime lo chino Gracias.